Recorriendo fronteras encontré un ideal que enloquece Un camino rebelde que pelea por amar al más pobre Nuestro padre sembró los frutos para ser heraldos el gran rey Y nuestra misión es proclamar que soy franciscano Y vivo por mis hermanos, soy franciscano Y ese amor nunca cambiará, soy franciscano Más allá de todo límite, soy franciscano Soy franciscano Nuestra hermana pobreza transformó la vida del loco de Asís Con perfecta alegría él asumió que en el sendero se sufre Alabando al sol, luna y estrellas, el pequeño nos mueve A ser eternos juglares y gritar que soy franciscano Y vivo por mis hermanos, soy franciscano Y ese amor nunca cambiará, soy franciscano Más allá de todo límite, soy franciscano Soy franciscano, soy franciscano Soy franciscano y vivo por mis hermanos, soy franciscano Y ese amor nunca cambiará, soy franciscano Más allá de todo límite, soy franciscano Soy franciscano, soy franciscano Soy franciscano, soy franciscano Soy franciscano, soy franciscano Más allá de todo límite, soy franciscano ¡Feliz cumpleaños! 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 Porque siento que no estás cuando nunca me dejas, Jesús, amigo, que se haga tu voluntad y no la mía, y no la mía. Y no la mía.